Estos son siete poemas de mortal mantenimiento Soledad Imperfecta Aquí junto a tus brazos Aquí donde espumas tristes suenan y corazones verdes Y anémonas marinas y tus ojos perdidos Aquí junto a tu ausencia en la noche sonora Van haciendo la angustia y su flor imprecisa Nacen calles del sueño Adolescentes suaves transitan derramadas Sus pasos son de corcho y flotan, se pierden Y es el sueño sin nadie, un bosque, un mar de tallos Siempre siento este mundo en una hostil ausencia Con el sol más benigno y sus líquidas flores Con la noche secreta que gime blandamente vertiéndose en la aurora Siempre estoy en el llanto, en su borde de océano Entre filos de espada y serpientes alzándose Entre preguntas turbias y besos de fantasma Entre cadenas puras y libertades vanas Yo pregunto a mi infancia sepultada en mi cuerpo Yo pregunto al dulce adolescente Tan soledad aún insaciable Aquí donde el aire retiene tu sonrisa Esos ojos de lágrimas y esos ojos de estatua Que la roca y la seda envidian de repente Aquí donde tus brazos son cual espumas lentas Renovadas, perdidas, sonando eternamente Aquí donde las hiedras agrupan las murallas Mira este muro solo, acantilado triste Y dame las espumas y las hojas tan verdes Yo he nacido amor Yo he nacido amor para quererte Y siempre es tiempo Tengo vibrantes rojos desvelados Y siempre es tiempo Ramos de sangre y codiciosas llamas Y siempre es tiempo Claveles y cristales desmedidos Y siempre es tiempo Soy un granado de sucidas frutas De piel amarga y encendidos granos Yo he nacido amor para tenerte Y siempre es tiempo Respirar tu enlutado aire de luna Y siempre es tiempo Quemar tu adolescencia de jazmines Y siempre es tiempo Besar tu rostro de rocío tierno Y siempre es tiempo Y siempre es tiempo La intacta soledad se moriría Entre caricias y gemir de voces Yo he nacido amor para perderte Y siempre es tiempo Muerta noche que viene entre la ausencia Y siempre es tiempo Ceniza de tu labio en mi recuerdo Y siempre es tiempo Nardo de angustia despertando agrio Y siempre es tiempo Nace un viento de sombras que solloza Marchitando el laurel y los luceros Más siempre es tiempo Que entre la luz oscura y detenida Vese amoroso tu perfil moreno Canción La muerte que me codicia existe Algún día seré cuerpo abandonado Ansia mortal bebida en tu mejilla Melancólica voz que me consume Preguntas de ausencia me donaste Solo vivo el enigma de un olvido Sombra en el sueño Tal una negra estatua pensativa y eterna Olvidada en el tiempo y en el cielo de sombras En un bosque confuso te he abrazado esta noche Habitas en el sueño Un somne estatua vaga En sus calladas minas de escalas y de miedos Recostada pensando en tu esposo del mundo Yo no puedo olvidarme de tu sombra desnuda Y me hundo en el sueño para ver si te encuentro Y no sé brisa pura si eres mármol o vena Una isla habitable o un océano solo Y ya no sé si mi llanto es de novio o esposo Y en qué túneles densos Y en qué mudas tormentas Esa videz perene de tu piel será mía Esos ojos morenos Dormidos como noche Y esa voz de gemidos De nupciales abrazos Y ese pecho de plumas Gozosas y encendidas Y esa violeta triste Olvidada en tu vientre Y esos muslos de gracia Que sostienen tu cuerpo Como la luz del día Sostiene al sol del cielo Son voz enamorada Que me llama de lejos Mientras novio de luces Soy un grito de niño Perdido entre los sueños De una alcoba desierta Encuentro del antiguo amor Memoria del amor Cruda nostalgia Ya revivo en el carmín fogoso De lejanos días Tu graciosa figura adolescente Hoy Qué incautas voces Qué alocados gestos Te han despertado en la virgen Hondura de mi noche Mágicas brisnas Navegan en el secreto Esperanzas restauran La vieja monarquía Renuncia en cegadores De hoces incesantes Y vuelven los galanes El celo y rojo acanto Renaciendo el laurel De eterna primavera Se deshacen los mármoles En espumas y aguas El pecho del amor Revive las heridas El gozo de la sangre Conoce tu presencia Las venas navegadas Por corrientes primeras Todas las ocultas Y celestes memorias Te han creado de nuevo Hurtando del olvido Del callado marfil Y espadas negras La adolescencia Siempre siento este mundo En una hostil ausencia Con el sol más benigno Y sus líquidas flores Con la noche secreta Que gime blandamente Vertiéndose en la aurora Siempre estoy en el llanto En su borde de océano Entre filos de espada Y serpientes alzándose Entre preguntas turbias Y besos de fantasmas Entre cadenas puras Y libertades van Yo pregunto a mi infancia Sepultada en mi cuerpo Yo pregunto al dulce Adolescente Una soledad aún insaciable Aquí donde el aire Tiene tu sonrisa Esos ojos de lágrimas Y esos ojos de estatua Que la roca y la seda Envidian de repente Aquí donde tus brazos Son cual espumas lentas Renovadas Perdidas Sonando eternamente Aquí donde la hiedra Se agrupa en las murallas Mira este muro solo Acantilado triste Y dame las espumas Y las hojas tan verdes Yo he nacido amor Yo he nacido amor Para quererte Y siempre es tiempo Tengo vibrantes rojos Desvelados Y siempre es tiempo Ramos de sangre Y codiciosas llamas Y siempre es tiempo Claveles y cristales Desmedidos Y siempre es tiempo Soy un granado De sucidas frutas De piel amarga Y encendidos granos Yo he nacido amor Para tenerte Y siempre es tiempo Respirar tu enlutado Aire de luna Y siempre es tiempo Quemar tu adolescencia De jazmines Y siempre es tiempo Besar tu rostro De rocío tierno Y siempre es tiempo La intacta soledad Se moriría Entre caricias Y gemir de voces Yo he nacido amor Para perderte Y siempre es tiempo Muerta noche Que viene entre la ausencia Y siempre es tiempo Ceniza de tu labio En mi recuerdo Y siempre es tiempo Nardo de angustia Despertando agrio Y siempre es tiempo Nace un viento De sombras Que solloza Marchitando el laurel Y los luceros Mas siempre es tiempo Que entre la luz Oscura y detenida Vese amoroso Tu perfil moreno Canción La muerte La muerte Que me codicia Existe Algún día Seré cuerpo Abandonado Ansia mortal Bebida en tu mejilla Melancólica voz Que me consume Preguntas De ausencia Me donaste Solo vivo El enigma De un olvido Sombra en el sueño Tal una negra estatua Pensativa y eterna Olvidada en el tiempo Y en el cielo de sombras En un bosque confuso Te he abrazado esta noche Habitas en el sueño Insomne estatua vaga En sus calladas minas De escalas y de miedos Recostada pensando En tu esposo del mundo Yo no puedo olvidarme De tu sombra desnuda Y me hundo en el sueño Para ver si te encuentro Y no sé brisa pura Si eres mármol o vena Una isla habitable O un océano solo Y ya no sé Si mi llanto Es de novio o esposo Y en qué túneles densos Y en qué mudas tormentas Esa videz perene De tu piel será mía Esos ojos morenos Dormidos como noche Y esa voz de gemidos De nupciales abrazos Y ese pecho de plumas Gozosas y encendidas Y esa violeta triste Olvidada en tu vientre Y esos muslos de gracia Que sostienen tu cuerpo Como la luz del día Sostiene al sol del cielo Son voz enamorada Que me llama de lejos Mientras novio de luces Soy un grito de niño Perdido entre los sueños De una alcoba desierta Encuentro del antiguo amor Memoria del amor Cruda nostalgia Ya revivo en el carmín fogoso De lejanos días Tu graciosa figura Adolescente Hoy Qué incautas voces Qué alocados gestos Te han despertado En la virgen Hondura de mi noche Mágicas brisnas Navegan en el secreto Esperanzas Restauran la vieja Monarquía Renuncia en cegadores De hoces incesantes Y vuelven los galanes El celo y rojo acanto Renaciendo el laurel De eterna primavera Se deshacen los mármoles En espumas y aguas El pecho del amor Revive las heridas El gozo de la sangre Conoce tu presencia Las venas navegadas Por corrientes primeras Todas las ocultas Y celestes memorias Te han creado de nuevo Hurtando del olvido Del callado marfil Y espadas negras La adolescencia luminosa De ojos tuyos De dulces labios tuyos Resucitado cuerpo Mira en esta noche Cómo llevo mis ojos Deshaciéndose en luz Secreto cansancio Ahora reposo Sobre un ave secreta Cuyas plumas retengo Sobre el ansia oprimida De aceptar mi destino Taciturno desmayo Mi cuerpo mortal Ahora reposo Sobre los silencios Sobre la piedra oscura Que perdió su nostalgia De marmoria columna Sobre el musgo Que no sueña Entre su verde pájaro Sobre el silencio También en tus labios Y su plateado frío Sobre el silencio invisible Y lo ya muerto Elegía romántica ¿Cómo eres sin mi amor? Aquella luz codiciosa De su propia hermosura Y ese viento delirio De muy ardiente sangre Y soledad confundida Por un amado sueño Si mi amor Ya no eres Una voz oscura Te ciñe la garganta Y arrastra Aristas grises Esa risa amarilla Dos alas de niebla Son tus párpados dulces Mi luz La sombra Hundiste de figuras De fuego Pero no sueñes Alboradas de gaviotas No pienses En el caliente rumor De un jardín de azafrán Que ha encendido la tarde Solo existe para siempre Un amor que nos hiere Y el gris devora lento La carne de los días Como tú Nadie olvida Las antiguas violetas Escuchan aún caer Las blancas lluvias Tal en un aire Vagan de nostalgia Un color hecho aroma Un prado alzado a ojos Nube o mirada De otra tarde lenta Mira El polvo rehace Las violetas Los inviernos Que sueñan Las violetas Nadie quiere mortaja Nadie pide silencios En que el estéril hielo Queme forma y pupila Hoy amor ¿Me oyes? También el aire sueña Pechos en que morir Porque la sangre aliente También el amor muere Mortal mantenimiento Porque el hombre No olvide su sonrisa De niño Hoy amor ¿Me oyes? Nadie como tú Olvida Destruye el tiempo verde Desueña mi esperanza Pero vive y existe En el resplandor del día Deja que en ti Apacienten mis ojos Sus heridas Deja que en ti Se muera Mi soledad divina Hoy es amor Esa música Que gime la penumbra Es un río de agujas Y un clavel deshojado Porque tu nombre suena En esta noche seca Como un río de agujas Y un clavel exprimido Las lágrimas también se secan Hoy lo he sabido Con el amor Hay que morir a solas ¡Suscríbete! Soy escritor magallánico y voy a leer uno de los semicuentos publicados en la separata de la revista Proa de la Sociedad de Escritores Valparaíso, editada el año pasado, a fines de año. En este opúsculo, digamos, de poco más de 20 páginas, he entregado los cuentos que tienen una común denominación bajo título de Sinbad. El narrador que aparece en todos estos episodios es un personaje bastante pintoresco y que fue muy conocido en Punta Arenas hace años. Era un pescador y vendedor de pulpos, a quien llamábamos Ludi Queco, lo que por mala traducción vendría a ser el loco pancho. Con su característica manera de hablar, mezclado con su tono dálmata y en un idioma particular en que se mezclaban palabras italianas, chilenas y naturalmente las suyas propias originales de su pueblo, este hombre venía cada día con alguna historia nueva, era entretenidísimo y la gente se divertía mucho pasándole, o convidándole mejor dicho, un trago de vino o de agua ardiente para escucharlo en sus inacabables historias. Y una de estas es la que nos contó un día y que está aquí recogida en este librito a la edad. La historia del afortunado buscador de oro tenía visos tan cómicos como dramáticos y merece ciertamente una muy cuidada brosa. Saltaré, pues, las graciosas intervenciones de Ludi Queco para tratar de contar esta inmerosímil y verdadera historia. Era tío de unos muchachos que tenían una estancia en Tierra del Fuego, solterón, buen vividor y un tío cuya generosidad se desbordaba por entre los finos dedos de sus manos vigorosas. Era delgado, muy alto, desgarbado, pero gustaba de vestir con elegancia, quizá con cierto alarde en la calidad de las telas, los sombreros italianos y los zapatos ingleses. Era el único minero de Olmedo de Oloro que se daba el muy ostentoso gusto de comprar un automóvil nuevo cada año, casi siempre un Ford, mantener una casa en Punta Arenas para ocasionales visitas y arrendar cada invierno un lujoso departamento en Buenos Aires. Dicen que allí se lucía en deslumbrantes y bellas noches con las más esplendorosas y bellas artistas de los teatros de revistas y cafés cantando. Como buen minero aurífero era supersticioso, de ideas fijas y con una tenacidad lo apruebó, con una férrea autodisciplina. Su reloj era al sol. Antes del amanecer ya había desayunado copiosamente. Huevos revueltos con jamón, chuletas o asado de cordero con papas asadas, dos jarros de café, un cerro de pan con queso y mantequilla y, para asentar la digestión, media copa de aguardiente. Era el único horero fueguino que dormía en cama con sábanas y tenía en la rústica choza una tina de baño de fierro enlosado con dibujos de flores y pajaritos. Entre sus peones, porque él era empresario, contaba con un cocinero diestro en comidas contundentes y sabrosas de un muchacho, especie de barrendero y valet, que le preparaba un tinazo caliente los días domingo antes de almuerzo. Esta operación del baño era toda una historia, porque primero era necesario transportar el agua desde una vertiente situada a 200 metros de campamento, luego calentarla en dos grandes tachos sobre unas parrillas de fierro al aire libre, con fuego de dañadura, y enseguida, tras toda una mañana del trabajo, verterla en la bañera y dosificarla a gusto del patrón con otra cantidad similar de agua fría. Mientras estos menesteres los cumplía el muchacho valet, el cocinero ponía a punto el almuerzo dominicano, un buen asado de cordero, a veces un conejo escabechado, y siempre un gran plato de ñoquis con salsa de tomates endulzada con siguelas secas y pasas de humo. Nadie habría podido pensar que en aquella choza, tan miserable como todas las demás mineras en su aspecto exterior, de piedras, palos y champas, pudiera existir tanta expresión de buen vivir. Además era el único que en vez de velas o débiles lámparas a parafina, se alumbraba con carburo, la cuya blanca luz solía leer por largas horas cuando el mal estado del tiempo impedía los trabajos habituales. No se comunicaba mucho con los demás. Apenas lo indifensable para dar instrucciones, porque no se podría decir que impartía orden. Más bien, parecía pedir las cosas por favor. Hablaban voz baja y sonreía a medio. Parecía no oír las maldiciones y blasfemias que soltaban a cada rato los demás. Pero verlo trabajar era impresionante. Tenía, eso sí, más y mejores herramientas que los otros. Con barrensas, palancas y cuñas, era capaz de mover piedras enormes que pesaban centenares de kilos el sol. Desviaba el curso del río, construía represas, hasta parecía ser capaz de hacer correr el agua cerro arriba. Además, poseía una veta prodigiosa, inagotable. Cuando los primeros hielos de fines de marzo endurecía la tierra, él ordenaba en su rancho todas sus pertenencias, así las de la explotación minera como las de su buen vivir. Trancaba la puerta por fuera, echaba tres o cuatro candados y dejaba un letrero. Vuelvo en octubre, no joda, y bajaba al pueblo con la última cosecha de oro. Ya antes, durante la temporada, había bajado casi todas las semanas a negociar su producto y los millones se acumulaban en su cuenta bancaria. Cada vez regresaba con algunas exquisiteces para su refinado paladar y de vez en cuando con una botella de buen whisky. Fue una tarde particularmente mala. Chubasqueaba agua, nieve, con viento cuando dejó el campamento y poco a poco, mientras al tranco del caballo avanzaba por la vavorosa huella que llevaba por venir, la nevada se fue precisando. Necesitó detenerse en la pulpería para tomar un jarro de café con punta y una hirviente cazuela de cordero. Casi al anochecer, escampó y una luna fría iluminó el paisaje. Con el caballo descansado, calculó que podría llegar a la estancia de sus sobrinos en poco más de una hora. Ellos estaban todavía en pie escuchando radio con su receptor a baterías. Era uno de los adelantos que en verdad lo maravillaba. sentado cómodamente sobre los bastos, pensó a comparte el bamboleo del caballo. Oro tengo mucho. Esta temporada fue muy, pero muy buena. En total casi 40 kilos. 40 kilos, kilógramos de mil gramos cada uno. Los otros se conforman con dos o tres gramos diarios, lo justo para sobrevivir. yo, en cambio, en este par de frascos que llevo en las aforjas tengo por lo menos 10 kilos más. Ah, Buenos Aires, ah, la mejor de las mujeres, una vedette francesa de 60 kilos y cintura de avispa. ¡Ulalá! Cuando divisó las débiles luces de la estancia, comenzó a nevar de nuevo, esta vez desquilina. Alcanzó a llegar a la tranquera muy a tiempo porque se produjo una cerrazón total, mezcla fatal de nieve y oscuridad. Por fortuna conocía bien el lugar y sabía que agarrándose de los piquetes que enmarcaban el sendero podría llegar a la puerta de la casa. Pero, primero, siguiendo la inveterada costumbre de todo minero, era necesario poner a buen recaudo los frascos de oro al aire libre, lejos de todo terreno. Se apió, urbó entre el equipaje que traía la anca del caballo y sacó los dos pesados frascos. Luego, se tomó del hilo del alambrado y caminó en la oscuridad hasta llegar al tercer poste hacia la derecha. Allí escargó entre la nieve y el barro y hundió ambos frascos en la tierra blanda a ambos costados del rodrigón. La nieve se encargaría de disimular perfectamente el transitorio escondite de su tesoro. En la casa fue recibido con verdadera alegría. El sobrino mayor dio rápidas y precisas instrucciones para que el tío fuera alojado en la dependencia principal de la casa. Luego, le sirvieron una cena poco menos que principesca en la cual había hasta pulpo a la vinagreta y pichones de caiquén relleno con pasta de jamón y tosino ahumado y para el buen gourmet vinos escogidos a temperatura ambiente y de bajativo un Napoleón coñac francés. El belín minero durmió a pierna suelta hasta que amaneció la ya tardía mañana. Nada lo urgía, disfrutó un largo tinazo caliente en la espléndida sala de baño y tomó un parcimonioso desayuno con crema, pan fresco, huevos revueltos y queso frito. Luego, trepó al autoboel de sobrino que la llevaría por venir a tomar pasaje hacia Punta Vena para el día siguiente. Había decidido pasar por lo menos esa jornada con sus parientes antes de largarse a su hermosa aventura de cada año en la vorágine Bonaerense. En el pueblo aprovechó de ver a algunos amigos de toda la vida. Casi todos ellos auríferos como él pero menos afortunados. Tomó, tal vez, algunos tragos de más pero en ningún caso se excedió. Además tenía lo que se llama buena cabeza, sabía beber y jamás lo hacía con el estómago flojo. Lo tapizaba con jamón crudo, sardinas saladas o unos huevos revueltos con tosí. Al día siguiente se levantó temprano y fue a buscar sus frascos de oro. contó tres postes hacia la derecha de la tranquera y hurgó en la tierra. Nada, nada tampoco en el cuarto poste, ni en el quinto, ni en ninguno. Se inquietó. Habría sido hacia la izquierda, habría sido en verdad el tercer poste. No sería el segundo o ninguno. En la oscuridad y la nevada podía perfectamente haberse equivocado, pero no, era el tercero hacia la derecha, tenía que ser. Todos los de la estancia andaban sus quehaceres. Solo la esposa de su sobrino mayor ordenaba en la cocina al par de mozos y tres sirvientas encargadas de los trabajos de la casa grande. Él estaba solo en la búsqueda silenciosa de su tesoro y allí, entre agudias y desesperación, le transcurrió la mañana. Tenía las uñas rotas de tanto escarbar en la tierra y había recorrido nada menos que 80 postes hacia la derecha y otros tantos hacia la izquierda de la tranquera en línea recta siempre. Y así anduvo todo el santo día y solo al anotecer volvió a la casa. Lo miraron extrañado, lo respiraba, creía que había dejado temprano en su alegre itinerario hacia Buenos Aires. No saludó ni dijo nada, no comió, se encerró en sus pies. Pasaron meses, rehuía a la gente, se convirtió en un fantasma. Una mañana de primavera lo encontraron nido como sus sábanas, esquelético y mudo, dormido en el silencio de la muerte. Pasaron años, ocho o diez largos años. Ya del tío nadie se acordaba. La estancia crecía, llegó el momento de renovar los alambrados, quitar los viejos postes ya podridos para plantar otros capaces de sostener siete hilos de alambre liso y una línea y una línea de púas por encima de todos. En esas hermosas tardes de verano se prolongaba el trabajo de los contratistas hasta ahora muy largas y se alegraba la faena con exporteantes fogatas que tiraban al aire sereno los olores del asado al palo. Nada mejor para animar el fuego que los viejos maderos del antiguo alambrado. Un muchacho arrastraba un vetusto tronco para echarlo a la fogata cuando el patrón admitió algo extraño. Lanzó un grito tío Nadie lo entendió creyeron que se había vuelto loco es que adheridos al pie del podrido poste de alambrado había dos grandes frascos repletos de pepas de oro. Soy Pepita Turina escritora nacida en Punta Arena soy la escritora de los multidiálogos se considera que he creado un estilo con ellos ¿cómo es esto de los multidiálogos? Hace muchos años que juego con estos rompecabezas y formo un todo con infinidad de piezas sueltas me expreso ensamblándome con dialogantes elegidos y en ellos he depositado mi yo al leer y no poder conversar directamente con el autor del escrito no solo libros revistas diarios periódicos y toda clase de publicaciones algunas veces con palabras escuchadas hago mi diálogo privado con gente de toda edad y de distintas épocas acerco a mí sus ausencias en el siglo dieciocho Spinoza expresó de que los libros sagrados no habían sido escritos por un solo hombre ni por gente de una sola época sino por muchos autores de diferentes temperamentos Roque Esteban Carpa en su libro El árbol deshojado de sonrisas dice y es como si yo lo dijera soy muy amigo de gente que no veo que amistad más perfecta limpia e inteligentemente conversamos así presento yo los temas se amplían al ser tratados por otras mentes y no a una sola puedo decir como mantén yo soy como las abejas que urutan aquí y allá el néctar de diferentes flores pero con el cual enseguida se fabrica la miel el libro multidiálogos editado en 1978 por la editorial Nacimento contiene 35 temas diferentes leeré evidencias de la individualidad la consistencia del ser es individual sociable por naturaleza junto con lo gregario está la dignidad de la persona humana el contenido sustantivo del ser el alma es singular sin plural los rasgos diferenciales del hombre son mayores que en ninguna especie animal en la evidencia del físico en lo oculto del espíritu está reservada la individualidad Luis Podol para el alquimista de la misma manera que no hay dos almas iguales dos plantas iguales tampoco hay dos experiencias iguales lo individual imprime su sello en cada una de las partes que forman nuestro ser tenemos una fisiología peculiar sin que la naturaleza se repita en sus procesos de formación disposición herencia y funcionamiento todo ser humano es del azar en el óvulo celular que se divide y subdivide en billones de células marcadas con antígenos propios los más hábiles entrenamientos no cambiarán la yema de nuestros dedos por las huellas dactilares somos identificables las líneas y surcos inmutables y perennes de nuestros dedos los adquirimos en la vida entreotelina manteniéndolos hasta después de muertos mientras no los deshaga la putrefacción la batería ningún dedo de un hombre puede convenir a la mano de otro cada parte de un cuerpo orgánico es la imagen del todo y lleva el carácter del todo la estructura del pelo contiene elementos de cantidad variable entre una persona y otra físicos nucleares han llegado a identificar una persona analizando uno solo de sus cabellos Frank Fincher el espectrógrafo sónico de Kiersta produce imágenes impresas de los sonidos vocales grabados en cinta magnética y cada huella vocal es una foto característica de una persona los sonogramas de Kiersta han logrado sorprendentes resultados en la identificación de voces huellas vocales han permitido reconocer delincuentes en archivos policiales están guardando voces delatoras la voz inalterable en sus características cambia insuficientemente en todo intento de disfrazarla bajando la voz intentando cambiar su sonido pronunciando de manera diferente las palabras los factores anatómicos fisiológicos que inciden para dar forma a las letras que forman la escritura determina que no se puede deformar del todo ni imitar del todo por insistente empeño la escritura es un gesto aseguran los grafólogos la red de los vasos sanguíneos del ojo humano no cambia desde el nacimiento y jamás se repite de un individuo a otro se ha comprobado en Japón que con las impresiones de los surcos labiales no hay dos huellas que sean exactamente iguales Andrew Dominic cada ser humano está rodeado de un halo de emanaciones compuesto en parte por sustancias odoríficas y en parte por sustancias que el olfato no es capaz de percibir la composición química del halo de emanación de un individuo es diferente al de toda otra persona por lo que constituye una marca distintiva si no tuviéramos un olor único los perros sabuesos no encontrarían alincuente los científicos y los policías son los que más han demostrado al mundo con su persecución indagatoria la imborrable individualidad del hombre doctor Denton los seres emiten fuerzas radiantes que van a imprimir sus imágenes en torno suyo nadie puede entrar en un cuarto de noche o de día sin dejar su retrato nadie puede levantar una mano ni guiñar un ojo ni el viento moverle un pelo dejamos impregnaciones físicas y psíquicas lo que tocamos lo que decimos lo que emanamos pertenece a un orden individual cada físico cada destino cada acontecer es un filamento de luz propia dentro de la más niveladora contarsa la palabra más exacta que nos define individuo somos individuos indivisibles en el libro ¿Quiénes somos? integrado por cinco escritores magallánicos en lo que corresponde a mi autobiografía hablo de las dos ciudades que en realidad han formado mucha parte de mi vida nací en Punta Arena sí pero viví muchos años en Valdivia y es aquí lo que escribí sobre eso en una conmemoración del aniversario del Liceo de Hombres de Valdivia que se hizo aquí en el Círculo Valdiviano de Santiago en 1976 dije aunque Valdivia no es mi ciudad natal por muchas razones la llamo mi pueblo Valdivia a la que llamaron la ciudad de madera porque no solo sus casas sino también sus calles eran del material de los árboles es la ciudad donde me eduqué donde aprendí a tocar el piano donde publiqué mi primer cuento escribí mi primera novela dicté mi primera conferencia y me casé la primera vez viví allí veinte años consecutivos fueron mis pies de colegial los que empezaron a transitar por esas calles tortuosas de diversas y variadas dimensiones algunas desniveladas colgando hacia el río chapoteando en los charcos que dejaba la lluvia cuando su suelo conocía como enterrado las más céntricas el adoquín y los tablones mis ojos miraron las maderas colorarapo los cercados y las casas tan minadas de lluvia las rejas herrumbrosas el río que tiene suicidios y vidrios y faenas las hortensas más lindas e intensamente azules de sus jardines particulares los tilos de la plaza cuyas flores medicinales recogían los caos en su época propicia allí viví mi juventud sus peligros y sus inquietudes hace ya un tiempo de mayúsculas que fui escolar que corrí por las calles apurada por la hora de mis repetidos atrasos escolares porque nunca me ha gustado levantarme temprano aunque hay mutuo de inamovible nada es igual el edificio de niñas no es ya el mismo otro es el edificio y otra la ubicación mis profesoras ya no están no permanezco allí sino en los archivos escolares con un nombre y dos apellidos una clasificación escueta de notas y de conducta y nada más es apenas un indicio de la inmensidad de mis años juveniles y aunque tuve lo que puede llamarse una celebridad del local hoy lo he comprobado porque he estado de paso en Valdivia más de una vez he sido olvidada soy nadie la juventud de hoy no había nacido cuando yo estaba allá algunos que han escrito sobre la vida intelectual de Valdivia ni siquiera me nombran una vez más se comprueba que los escritores no son tan importantes como se creen el norteamericano Scott Fitzgerald celebra autor de tantas excelentes obras entre ellas el gran Gatsby llevada al cine que por eso la sabemos más ha dicho he llegado solo a ser un escritor todos debiéramos decir lo mismo en el mes de enero de 1976 fui a conocer Magallanes para mí era una tierra sin recuerdos porque me fui de ellas y una niña de cinco años llegué a Punta Arenas descendiendo de un avión jet en un aeropuerto habiendo partido de ella cuando no se habían inventado todavía esos medios de transporte pero me recibió lo inmutable el frío el cielo nervoso el paisaje polar en que la claridad estival dura cada día veinte horas y vi a las cinco de la mañana la aurora en el estrecho de Magallanes en las calles en las calles desiertas bajo la azul del cielo sobre los techos rojos de pintura impecable de las casas puntarenentes y también vi el sol majestático ocultándose recién a las diez de la noche posado en el horizonte estaba en una tierra en la cual había nacido para la cual traía recuerdos enlazados en la que nací de nuevo no ya no en el ancestro sino en los sentidos para mí más golosos la vista y el oído conocí las esquinas del viento donde para cruzarlas de niña me llevaron fuertemente cogida de la mano para que no me arrastrara conocí el clima y el mar de mi olvidada infancia la faena de la esquila el cuatro perfecto de un ovejero con un piño de dos mil ovejas tres perros su caballo y una abejita calambrada que llevaba en los brazos delante de él en su montura conocí el color que da la intensidad de los siglos a los glaciares milenarios el ruido del hielo que se parte y se desprende para caer en una laguna de ensueño vi los árboles dosandrillantes y puras en el aire natural sismo los troncos herridos caídos o doblados en las formas más extrañas por la impetuosidad del viento y también los árboles especificados que se encuentran en el camino a la paleolítica cueva del milodón si hubiera vivido permanentemente en magallanes no me hubiera dado esa visión de belleza nada de lo que es repetido impresiona así la cotidianeidad no presta esa excitación por eso puntarena fue para mí un acontecimiento y mi observación emocionada le dio un significado intenso le presté esa tensión que se da a todo aquello con lo cual no estamos familiarizados veinte años viviendo en Valdivia donde nací literariamente y cuarenta en Santiago no me hacen valdiviana ni santiagina el lugar donde se nace es como la patria no hay más que una sola las nacionalidades adquiridas son fórmulas papeles disposiciones nada ni nadie puede quitarnos la condición por fortuita que sea de pertenecer al punto geográfico de esta esfera terrestre y serrestre que rueda por la magnitud del cosmos a pesar del título del primer encuentro de escritores magallánicos que se efectuó en Santiago en mil novecientos ochenta y que era el escritor de magallanes y sus responsabilidades con la tierra y la nación fuimos invitados escritores no regionales ni casa la circular que se envió iniciaba su anuncio con la frase describe a tu pueblo y serás universal yo diría habla del mundo de la vida de ti mismo y representarás a tu pueblo Thomas Mann Virginia Woolf y Hermann Hesse no necesitaban escribir con geografía ambientación y características regionales para dar brillo a las literaturas de sus patrias Gauguin pintando mujeres esta haitianas hizo arte para Francia y dio a ella su valor Dante Alighieri alejándose hacia lo extraterrestre refiriéndose al purgatorio al cielo y al infierno es una gloria es una gloria italiana como tantos magallánicos pisas la vara lejos de mi ciudad natal y no sé lo suficiente de ella circunstancias empujan a partir de desenvolverse en lugares distintos a los que se ha nacido Gabriela Mistral solo ahora muerta reposa en su valle de Elchi mis intereses no empiezan ni terminan en una zona ni siquiera en una época me acerco con la misma atención a Plotino del año 200 que acudió Corpazas de estos años que se acercan al 2000 no soy menos magallánica por eso ni represento menos a mi país la religión la ciencia la farmacia tienen su lenguaje y el escritor también lo tiene y él lo define monologamos en silencio palabras susceptibles de ser comunicadas por medios gráficos palabras trascendentes por medios no auditivos los escritores transmitimos las palabras por las manos y hasta es posible que sean táctiles ya que los ciegos pueden leernos con las manos por el sistema que tacta las palabras los escritores hijos de yugoslavos como yo tenemos a yugoslavia en la sangre en la herencia en nuestros genes en nuestra composición sanguínea en la textura de la piel en el color de nuestros ojos pero eso no es integralmente nuestro yo para nosotros nuestra razón de ser es el idioma que hablamos y en el que escribimos para nuestros padres yugoslavos Chile fue su parte a la adopción para nosotros la cuna de nuestro idioma y con él desde cualquier punto de la tierra somos chilenos somos magallánicos soy Astrid Fugli los poemas leídos son de mi obra Las jornadas del silencio y dejo esta grabación para el archivo de la palabra de la biblioteca nacional cultivo la tierra me empujo de un lado al otro de la sangre por la sangre me corren las larguras del tiempo trastejo colgado entre el primer silencio de la vida y el último dolor que me inverna aquí participas con tus manos potenciales con tu olor de sueños al refugio con tu pueblo con tu creda mi dolor es azul y prolongado se inició en la mácula de los vendedores y compradores de prosapia y se fue orillando y desgajando con la casa del sustento diario porque la vida que vivimos no es menos profunda y dolorosa que la noche la vida mi vida nuestra vida curiosa manera de olearnos vaciar nuestros cromos abuecarnos de costado a costado dejarnos sin ventanas sin puertas sin aboje sin tierra sin muerte propia contemplo las callejas de mi aldea un cielo y un infierno hilando su cosmología dimorfa en sus ojos infelices los ojos del Dios que no conozco el que vive en tus ojos avenales y en tu risa el Dios escaso de ley y de juicio el Dios de mis preguntas de mi tristeza vital la amargura de mi Dios limitado me oriento y desoriento de un costado al otro del torrente mis brazos escalan sin embargo la propiedad de tus escarpos vivimos y morimos la necesidad de sostenernos tú lo sabes yo lo sé ellos lo saben ven sientes como una realidad sin cielo hace crisis en nuestro centro y al torno de los muertos de la tierra amarillada y herida al dorso ven la vitalidad de las iras ha hilado su maldición de purgatorios estridentes un purgatorio en cada cerebro en cada conducta en cada animal como en los mejores días de la historia olvidemos la tragedia ven me sería imposible resistirlo sin tus ojos de pájaros marinos tiempo perdido tiempo de rosas llegar a los treinta años con el contorno cansado algo gimiendo con voces boreales una parte de locura con su promontorio de arte una parte de cordura fluctuando en la mácula de mi nombre murió la juventud que por sentirse se pierde a la huida de los astros dejó de existir su cuerpo estriado por heroísmo y sueños de brújula en su lugar una sangre febril pulsando el cráneo el pensamiento adolescente persistiendo en sus huecos cañamos cañamos donde ir a que rutas aproximar el precio con que anclas que raíces fustigar el tiempo extraviado de las rosas la enfermedad inclina su frente fría en mis palabras que ya no tienen gobierno todo se queda quieto la misma piedra que nació a la muerte la misma vida ya mortificada ya enegrecida en las mansiones plasmadas de los derechos del hombre hay un tiempo perdido y hay un tiempo cansado trayendo su visión miserable de medula dolorosa y destino trágico sin embargo aún braman mis nervios y aún florece la historia estómia chino al siglo El Cuento del Misionero del libro Solo el Viento para la Biblioteca Nacional Cuando apareció en Enoyicín aquel hombre alto de cabello sedoso, limpios ojos azules y pequeña barba arbizada enfundado en negra casaca que le llegaba hasta los pies el joón se dio cuenta de que tal aparición reclamaba las artes de su oficio y se adelantaba hacia el recién llegado detrás de él, los fuertes guerreros los asustadizas mujeres y los niños maravillados esperaban que el joón dijera su palabra el recién llegado dio unos pasos y pronunció algunas frases amistosas en el lenguaje de los onas hubo un movimiento de sorpresa entre los nativos pero el joón levantó la mano imperativa y proclamó es un hombre un hombre pálido que se dice poseedor de la luz y que habla el lenguaje de nuestros antepasados el joón se acercó hasta sentir en su rostro el aliento del forastero el pueblo formaba amplio y apretado corro tras su joón ¿quién eres? fue la pregunta y la frente del aparecido se funció en una ruga de perpejidad luego dijo una palabra extraña que no figuraba en el vocabulario el joón misionero misionero repitieron trabajazamente el joón las bocas del pueblo paladearon como una pulpa la palabra exótica e hicieron de ella un estribillo acompasado que repitieron hasta la risa misionero misionero iracundo el joón impuso silencio y el forastero explicó largamente su condición venía de tierras lejanas trayendo el mensaje de otro dios los consejos de una vida mejor y la promesa de la felicidad eterna el pueblo se estremecía de risa y hombres y mujeres se echaron sobre el duro suelo para gozar más aún a sus anchas el inesperado regocijo pero el joón debió expresar algo terrible con la mirada porque todos se sosegaron de repente dispuestos a escuchar ¿tienes tu dios? preguntó el joón que se mantenía en pie junto al desconocido el que creó los cielos y la tierra a los hombres los animales y las plantas el único amo y señor de todo lo creado y ahora sí que el pueblo tenía motivos de risa hasta el joón no pudo evitar un gesto burlón los hombres se volvieron hacia el mar y su mano mostraron al misionero la revuelta inmensidad de sus aguas puede haberlo creado alguien no es el mismo un dios parecían decir en su incredula mirada los niños en su familia sí Gracias. Gracias.